Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi ¡Gracias!